María es mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad por eso María por favor dame tu mano y continuemos siempre así después de todo que más te puedo pedir si soy feliz, muy feliz si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir y a que no volveré a ser en esta vida feliz sin ti María sin ti María si estoy viendo por ti y a que no volveré a ser María es mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir y a que no volveré a ser en esta vida feliz sin ti María sin ti María si estoy viviendo por ti y a que no volveré a ser y a que no volveré a ser